Usted, sobre todo los artistas que van a estar apoyando esta gran obra de amor, Teletón 2024, bajo el lema Calidad y Calidez. Para ello, nos contactamos hasta México para saludar a María Bernal, artista internacional que estará presente en Teletón 2024. María, qué gusto saludarle y con este gran abrazo de todos los hondureños, desde ya, le deseamos un feliz viaje para que ya pronto esté con nosotros para celebrar a Teletón. Buenos días. Buenos días. Estoy muy, muy feliz, emocionada de ir a su país a presentarme para esta causa que siempre se me ha hecho admirable y que estoy muy orgullosa de participar en ella, el Teletón. Gracias, de verdad. Gracias por ese compromiso y gracias por tomar ese tiempo en tu agenda para poder visitar nuestro país y motivar a todos los hondureños. Como ya sabrás, Teletón para nosotros acá en Honduras significa muchísimo porque es estas dos días de jornadas largas donde invitamos y ocupamos a gente como ustedes que son motivados y que son siempre comprometidos con la solidaridad. María, contanos qué vamos a poder presenciar y ver durante tu estadía en Honduras de esta parte artística que es muy importante para motivar a los hondureños. Bueno, vamos a poder cantar juntos. Yo tenía una canción que se llama Mi Corazón es Tuyo con mi grupo que se llamaba Kai. También canciones que yo tengo como solistas que van a escuchar, que elevan el alma, elevan el corazón. Y al igual que algunas canciones, bueno, una canción o dos que seguramente han escuchado, que han cantado otros artistas, no sé. María, contanos qué vamos a poder presenciar y ver durante tu estadía en Honduras de esta parte artística que es muy importante para motivar a los hondureños. Bueno, vamos a poder cantar juntos. Yo tenía una canción que se llama Mi Corazón es Tuyo con mi grupo que se llamaba Kai. También canciones que yo tengo como solistas que van a escuchar, que elevan el alma, elevan el corazón. Y al igual que algunas canciones, bueno, una canción o dos que seguramente han escuchado, que han cantado otros artistas, no sé, como equivocada, como que la cantó Thalía. Y pues estoy muy, muy, muy feliz de estar por allá. Gracias de todo corazón por esa motivación y por esa felicidad que tenés para poder visitar Honduras. Sabemos que va a ser una jornada linda y sabemos que los hondureños están pendientes de tu llegada. María Bernal, artista internacional, orgullo mexicano, que estará presente acá en Teletón 20-24. María, yo quiero que le abras la invitación a todos nuestros televidentes que nos están viendo para que no se pierdan este fin de semana que viene, o sea, es decir, el próximo fin de semana, Teletón. Yo quiero que todos nos unamos para poner nuestro granito de arena. Yo lo hago por medio de la música, por medio de esta energía que les quiero contagiar. Que todos somos capaces de poner nuestro granito de arena para hacerle la vida mejor a alguien. Y qué mejor que hacerlo de esta manera, concentrar todos nuestros esfuerzos en el Teletón Honduras para poderle hacer llegar a muchos niños esta mejor vida. Y bueno, y a muchos seres, ¿no? Yo admiro muchísimo toda esta actividad del Teletón y todos los que están implicados para trabajar, desde los fisioterapeutas, los doctores, los administradores, hasta todos los medios que se unen a atraer gente para que esta vida sea un mundo mejor. Gracias, María Bernal, que veremos brillar en el escenario de Teletón 20 a 24. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ya te tenemos la baleada lista, la horchatita lista, todo para que disfrutes de esta gran experiencia en Honduras y con actitud. Así que miles de besos y abrazos y nos vemos junto a María Bernal en Teletón el próximo sábado, que usted no se lo puede perder a través de nuestras pantallas de la Corporación Televisentro, porque Teletón es calidad y calidez. ¡Ah!